Bueno, venga, empezamos. Sí, ¿por qué no? Pues, buenas tardes, señorías. Bienvenidos a la última charla de hoy, antes de ir a casa. Supongo que tenéis mucho hambre para merendar o... Bueno, en China es la hora de cenar a las 6 de la tarde, así que, bueno, bienvenidos a mi charla, problemas de UX ocultado detrás de bonita UI. Y vamos a empezar con, bueno, ¿quién soy yo? Porque, claro, es que soy James y soy chino, así que James es mi nombre falso, así que cuando, si no os gusta mi charla, pues eso, que no me encontráis, ¿no? Y también soy un fanboy de Apple, así que vais a ver que muchos de mis ejemplos de diseño, bueno o malo, son cosas de Apple, y ya veráis. Y también estoy haciendo un doctorado en la Facultad de Beasar desde la Complutense, y de hecho, este próximo miércoles voy a, por fin, hacer mi defensa doctoral, a ver qué tal. Espero que no me suspenden. Gracias. Y, pues eso, llevo trabajando 5 años como diseñador, o también a veces trabajo como desarrollador de front. ¿10X diseñador? No, eso no, eso no es una cosa. Y ahora soy, ahora soy product... Hola, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? Vale. Hola, pues ahora soy product manager y también UX designer en Southage. Pues, ya sabéis quién soy, más o menos... Espera, eso se ha bajado otra vez, mi cabeza es demasiado pequeña. Pues, siguiente pregunta, obviamente, es de qué voy a hablar hoy, ¿no? Pues, claro, de mi título, de problemas de UX ocultado detrás de Bonita UI. Y supongo que tenemos muchos... ¿Cuántos de vosotros sois desarrolladores? ¿Y diseñadores? No os preocupéis. Por eso, tengo un poco de explicación de, bueno, ¿qué es UX, UI? Es que en los últimos años ha salido una burruja de Startup y hay un montón de nombres como muy fancy de puestos como diseñador. Así que vamos a hablar un poquito de, bueno, ¿qué es el trabajo de UX o UI? Pues, a long, long time ago, ¿no? Hace mucho tiempo tenemos, en un equipo tenemos un diseñador que más o menos es el diseñador de Interfan. Y luego, poco a poco, se han expandido estos puestos. Hay dos, hay uno de UX y uno de UI y ya está. Pero a lo largo de estos últimos años, mira, hay una bomba de todo esto. Es que realmente necesitamos tantos puestos de diseño, necesitamos tantos tipos de diseñadores. Pues, parece un poco pánico por aquí, es como, ¿qué hace cada uno? Pero, con un poco de magia, de un poco de color, espero que no haya mucha gente con tanto mismo. Sí, que podemos categorizar un poco el trabajo de esta gente. Hay diseñadores que trabajan en la lógica, en la estrategia de diseño. Por ejemplo, los de UX Researcher o UX Analista. O, a veces, cuando hay un equipo pequeño, el Product Manager también hace UX Research. Y, por otro lado, también tenemos este tipo de trabajo de diseño. Y, en resumen, una frase, es que hacer las cosas bonito, más o menos. Pues, claro, antes teníamos UI Designer y ahora tenemos unos más, como diseñador de móvil, diseñador de gráfico o diseñador visual. Simplemente, igual, acumula un poco también en la marca del proyecto a sí mismo. Y, recientemente, también se han añadido estos puestos nuevos que están más... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Ah, bueno, cojo esto de mano, mejor. Sí, un poco. ¿Me llame la letra? Sí. ¿Están tenidos? Así. Hola, hola, hola. Ahora es que siento como otra persona. Es que mi voz ha cambiado. Ahora siento como si he cambiado del CD de iOS 6 a iOS 10. Bueno, volvemos a las burbujitas de color rosa. También ha aparecido más especialistas enfocados en la usabilidad del proyecto. Es decir, también hay diseñadores que están enfocados en hacer las cosas funcionales. Pues, muy simple, porque hemos reducido a estos puestos a básicamente tres trabajos que hay que hacer como diseñador en el equipo. Uno es la estrategia del diseño. Otro es la parte visual del diseño. Y otro es la usabilidad o hacer el diseño funcional a combinar tu trabajo o comunicar tu trabajo bien con los desarrolladores. Magia. Hemos reducido mucho la complejidad del trabajo, del flujo de trabajo, de diseño en un startup. Hasta que estoy tan satisfecho con la animación de esto. Vamos a repetirlo otra vez. Pues, si os fijáis en estos tres puestos, hay una cosa muy interesante. Es que si fallamos en cualquier de los tres, si la estrategia tiene problema, por ejemplo, es que la lógica de esa app no está bien. O, por ejemplo, si realmente tus pantallas no es lo que esperaba de tu usuario, por ejemplo, tu nombre no corresponde con las cosas que haces. O, por ejemplo, visualmente usas Comic Sans. O tienes un diseñador que usa Photoshop. Es como Photoshop, es como el PHP de diseño. O, igual, tu diseño no funciona porque igual tienes una interfaz, todo muy bien organizado, muy bonito, y luego haces una búsqueda y tardas cinco minutos, y luego girando el flores y dices, no encuentro nada. Sí. Pero, entonces, fijamos, cualquier de estos tres puede fallar y si falla, este problema de UX. Pero, simplemente, cuando nos notamos que el UI de algún proyecto no está bien, es más, se refiere al tema visual, a lo que ves directamente, lo que si te encanta o no, pues, obviamente, como el UX es un proceso que se hace desde el principio hasta el lanza de un feature, de todo el flujo de trabajo, de diseño. Entonces, obviamente, es mucho más fácil fallar en UX que en el UI. Luego tenemos unos ejemplos muy interesantes. Vale, volvemos a mi título otra vez, que voy a expresar otra vez que estamos hablando del problema de UX ocultado detrás de Bonita UI. ¿Por qué? ¿Por qué es bonita? ¿Por qué no he usado la palabra buena como una forma más formal, más genérica? O igual pensáis que, ah, bueno, él es chino, igual, igual no, es que no habla muy bien español, pero mira, yo pronuncio la R. Yo también llevo un periodo de tiempo en España, es que, mira, nota mi acento madrileño, es que no es así. He puesto esto, lo del bonito, con atención. ¿Por qué digo eso? Porque, primero, las opiniones sobre una interfaz de usuario es muy subjetiva, es que te parece bonito o feo, es una cosa muy subjetiva. Es como si cuando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que no tiene mucho que ver con interfaz. Por ejemplo, mi pelo, ¿no? Yo, ya sabes que, como he dicho antes, yo estudio en la Facultad de Bellas Artes, pues nos gusta cambiar el estilo de pelo, experimentamos con diferentes colores, longitudes. Bueno, se supone que hoy llevo violeta, pero ya sabes que todos los colores de pelo al fin acaban en rubio. Y, pues, eso soy yo, normal, ¿no? Pues, yo he probado muchos estilos de pelo diferentes, nunca a mi madre le encanta. Excepto, por una vez, que he probado a cortar mi pelo para ahorrar dinero. Y, como diseñador, es normal que tenga un poco de talk. Es como lo cortas, ah, no, ahí sobra un trozo, ahí sobra un trozo, corto, corto. Y, luego, resulta que, bueno, parece que acabo de salir de la cárcel. Y, por la primera vez en mi vida, mi madre dice, ¡qué guapo, mi hijo! Pues, eso es que quiero mucho a mi madre, pero, del sentido estética, quiero mucho a mi madre. Eso es un ejemplo. Pero, ahora, vamos a llegar a un ejemplo como más de la interfaz. Podemos pensar en el tema del skeumorfismo en iOS 6. Pues, una palabra muy larga, mira, más o menos lo he leído bien. Pues, mira, eso, ¿qué es skeumorfismo? Pues, eso, por ejemplo, tomamos la aplicación de podcast en iOS 6. Esta aplicación está usando esta máquina de cassette y hasta que estos botones, todo está imitando una máquina de cassette. Que es lo que, claro, la gente que han vivido en los ochentas, están muy familiar, igual usaban esto todos los días. Y, claro, hay mucha gente en su momento dice, ¡ah, mira, este diseño es vivo, es muy interesante! Es como, ayuda mucho a los usuarios a familiarizarse con la interfaz. Pero, ¿no has pensado en otro lado? Es que, bueno, la gente que realmente usa un iPad a lo mejor está en bachillerato. A lo mejor no ha visto ni un cassette, a lo mejor tampoco ha usado un floppy. Es como había una broma, no sé si habéis oído, de que el niño ha preguntado a su padre, ¿cuándo has hecho un impreso 3D del botón de guardar? Pues, es un poco así. Y luego, claro, eso es como un poco, parece un poco antiguo ese diseño. Entonces, ahora, mira, la misma aplicación está mucho más organizado y mucho más enfocado en descubrimiento de contenido para que puedas escuchar a los podcasts que realmente es para tu interés. Y, en nuestra opinión, pues, es más simplista y te enseña más información. Pero, hay otra generación de gente, pues, dice que Steve Jobs está muy enfadado en su tumba, está dando vueltas por ahí como, bueno, como cuando falta un píxel en mi diseño y para mí por la noche. Y también mi padre también dice eso sorprendentemente. Le he regalado un iPad y cuando se actualizaba iOS 7 se quejaba. Y estaba, bueno, a lo mejor no debería regalarte algo así. Y también, o como Forbes, que siempre cada vez que Apple saca algo dice que Apple está jodido. Pero, realmente, Apple todavía no está jodido. Mira, he comprado el iPhone 11. Bueno, al menos para mí no es jodido todavía. Pues, eso, ¿qué es decir? ¿Por qué decimos que la opinión hacia un UI es una cosa muy subjetiva? Porque cada uno tiene su fondo de cultura diferente. Cada uno vive en una época diferente. Entonces, claro, nunca vamos a poder hacer todo el mundo. Parece que esto es lo más intuitivo, lo más bonito, lo más hacia mi gusto. Entonces, es una opinión muy subjetiva. O, por ejemplo, recientemente, es muy gracioso, en el Twitter, Trump, pues, ha quejado de que, No, Tim Cook, eres una mierda, has quitado el botón de mi iPhone, ahora no sé usarlo. Bueno, mientras tampoco nos importa tanto la opinión de Trump o los políticos, Pero, el tema es que él tiene setenta y pico años, se siente más cómodo, se siente más seguro cuando tiene un control físico, aunque realmente es una acción mucho más lenta que el control de gestos. Entonces, es una opinión subjetiva, pero igual es válido para la gente con la misma edad o la gente que vota a él, no lo sé. Y también, podemos analizar un poco este trabajo de UI, qué parte de cuerpo lo es. Por ejemplo, si vemos esto en una gráfica, ah, perdón, eso no es el meme que quería poner, pero, bueno, todo el mundo odiamos ese, yo también. Sí, eso es realmente lo que quería poner. Lo que pasa es eso, en el diseño de un proyecto, tienes la definición del proyecto, de qué hace esta aplicación, qué funcionalidad tiene que tener, eso es como el hueso. Y también tenemos que rellenarlo con funcionalidad, qué exactamente, dónde están las pantallas, cómo se organiza esta interfaz. Pues eso se supone que es el músculo, pero cómo lo construimos con código, con tecnología, con algoritmo, pues he puesto un plazo de mecánico para ser más adecuado. Y la interfaz es básicamente la piel, es como lo que ves desde fuera. Entonces, claro, hablando de interfaz, ¿qué es el diseño de interfaz? Pues eso es un trabajo coméstico, es básicamente encima de tu piel la ropa que llevas, o el maquillaje que llevas, o la purpurina que quieres poner en todos sitios, como mi amiga Jimena. Entonces, el UI design es una capa cosmética por ahí. Pues podemos decir que un proyecto con mala UX y bonita UI, realmente es una persona con mala salud, pero lleva ropa muy fancy. Pues eso es mi título, otra vez. Así que podemos ya poner una cosa más gráfica. Vamos a sacar este típico del primer año de Business School, de la gráfica de dos axis. Si el UX es una axis que su medida es de mala a buena, pues tenemos otro axis, que es la interfaz, que es de fea a bonita. Pues, ¿qué rellenamos en las cuatro esquinas? Hay algunas, bueno, respuestas bastante claras. Bueno, Renfe está en su esquina. No creo que necesito explicar mucho de esto, ¿no? Sí, y Apple, como soy un fanboy, al menos para mí es bonito y la funcionalidad, la usabilidad es buena, sino como he comprado esto, he comprado esto, he comprado todo esto. Pues, yo he llegado a comprarlo, es decir, su UX está bien, al menos la página que vende estas cosas está bien. Y luego, en otra esquina también, vemos que hay UI que son un poco feas, como Amazon. Es como los enlaces de Amazon. Es como los, todavía es como los noventas, que es azul, tiene la raya abajo, pero hasta mi abuela de ochenta y pico años puede encontrar los enlaces y pedirlo, y que le lleva en un día, aunque a veces firma los paquetes del vecino. Pero eso, el UX de Amazon está bien, es ok, hace su trabajo, pero igual no es una cosa como muy, muy bonito. Entonces, ¿qué es una cosa de mala user experience y bonita de UI? Pues, podemos empezar a ver cómo sentimos cuando usamos este tipo de interfaz. Obviamente, Renfe nos da asco. Y Amazon es como, meh, es como, lo voy a usar porque lo necesito. Y hay cosas que te vuelves loco con esto. Y, pues, una cosa con mala UX y bonita UI es eso. Al principio lo ves, ah, desde fuera está bien, pero luego quieres buscar algo y no lo encuentras muy bien. Y, por fin, lo has encontrado, pues, es como si me explota la cabeza. Es como, ah, estaba buscando este botón por toda la tarde y resulta que está ahí a mi mano, pero simplemente no está obvio. Pero, entonces, o de otra forma decimos que Renfe es una mierda y las cosas de mal UX y bonita UI es como mierda, pero con disfraz. Pues, ya ha pasado un poco de las bromas de Halloween, pero tampoco he encontrado un emoji muy adecuado para el disfraz. Pues, ahora, por fin, llegamos a tener unos ejemplos concretos de las cosas de mal UX y bonita UI. Primero vamos a, como, bueno, yo estudio el doctorado, así que voy a empezar en un ejemplo más artística, más académica. Pues, hay una artista de griego que se llama Katerina. Pues, lo que hace es básicamente diseñar productos que están muy bien en detalles, pero simplemente no funciona como esto. Este vaso de champán, pues, ¿cómo quieres beber el champán? Puedes, o tirar la otra mitad de champán en tus gafas, o lo bebes así y luego que sale de los dos lados. Pero, bueno, es muy bonito. Si eso no es un vaso de champán y ponemos dos velas ahí, igual hace su trabajo bien. Y eso, por ejemplo, este tenedor. Está, está muy, mira los enlaces entre la parte adelante y detrás, pues, muchísimo detalle. Pero, para, para un pendiente está guay, pero igual para comer, bueno, prefiero usar balillos de todas formas. Y también este. El típico, como, también tiene un poco sentido metafórico de programación, pues, eso es un infinis loop. Eso es un bucle que algo lo has hecho mal. Bueno, depende del lenguaje de programación que usas, puede ser malo de una forma u otra forma. Y último, una cosa muy high fashion. Este año está muy, muy de moda estos zapatillas que enseñan los dedos de los pies. Pero, bueno, así que hacemos uno de color brillante para unas botas de lluvia. Así que, puedes disfrutar del tiempo frío también, si te gusta. Pues, eso, es un ejemplo como muy de, muy de artística. Y si caemos en una interfaz de hardware, tan simple como el teclado que usamos todos los días, como el MacBook Pro. Y si fijamos, tenemos muchas quejas de este modelo, ¿no? De 2016 a 2018, de este Touch Bar. ¿Y qué es el problema? Pero si lo ves de estas dos imágenes, parece más bonito el nuevo. Porque, mira, hay menos distancia entre las teclas y todo tiene la misma forma. Parece mucho más, vamos, uniforme o consistente. Pero, simplemente, cuando lo usas, mira, yo tengo este modelo. A mí me gusta, en general, bueno, el síndrome de Stockholm. Pero, como Apple ha sacado este nuevo modelo, este es mi nuevo favorito. A ver, ¿cuándo se rompe este? Sí, o se rompe con alguna causa, o si alguna causa se muere una noche tranquilamente. Pues, eso. Y vemos, no han cambiado mucho. Sigue el Touch Bar, pero en este teclado hay dos cambios muy curiosos. Uno es que, obviamente, la tecla de escape ha vuelto, como todo lo que han pedido. Pero un diseño de cambio muy interesante es que han vuelto a este diseño de las flechas con una forma de T revertida. ¿Por qué han reemplazado este diseño que parece más uniforme, que son dos cuadrados de izquierda y derecha? Pues, eso. Porque cuando realmente usamos el teclado, estamos tocándolo. Pero nuestra visión no está ahí. No estamos viéndolo. Entonces, aunque teniendo estos dos huecos, está más feo que el otro diseño, el diseño antiguo, es más bonito. Pero realmente ese diseño, tu dedo lo conoce mejor, tu teclado. Es una experiencia mejor. Y ahora también quiero dar un ejemplo de software de la aplicación. CityMapper, pues, no sé, ¿cuántos de vosotros conocéis CityMapper? Pues, esto es una aplicación que os recomiendo mucho, en la mayoría del caso, menos este caso, para ver el tiempo de transporte público en Madrid, que funciona muy bien todo con tiempo real y tiene un diseño bastante guay, bastante limpio. Recientemente ha introducido este nuevo pantalla inicial de CityMapper. Pues, eso, tú, básicamente, tienes todo a mano. El mapa de metro, las estaciones están guardadas o tu rutina a ir al trabajo, volver a casa. Pero justo, recientemente, me he mudado del piso. Obviamente, es que antes vivía en Arabaca y ahora estoy a cinco minutos a mi trabajo. ¡Qué maravilloso! Pero quiero cambiar mi setting de home. Y luego vemos, parece muy obvio que en la esquina a la izquierda, arriba, tenemos un botón de setting. Debería ser ahí, ¿no? Pero lo abres. Y no, no hay mi casa, no hay esto. No, no, no está ahí. Y luego también, obviamente, para ir a las rutinas para volver a casa, tenemos este botón de Get Me Home. Y a lo mejor está dentro de ahí. Pues, resulta que, mmm, tampoco. ¿Y dónde está? Pues, está en esta esquina que es Get Me Somewhere. Y luego tiene un botón de tres puntos que no tiene un significado muy claro. Y luego, pinchas, está todas las opciones de editar diferentes lugares que ya has guardado previamente. Eso es muy confuso. No sabemos por qué lo han diseñado así. Pero bueno, ya que hemos visto estos fenómenos, hay que analizar un poquito cuáles pueden ser las causas potenciales de mal UX con buena UI. ¿Por qué, no? No sabemos. Pues, primero, es acumulación de las nuevas funcionalidades en un diseño que ya no es adecuado. Es decir, siempre cuando empezamos con un proyecto, empezamos de una forma sencilla, empezamos con un MVP, empezamos con una cosa igual, tiene tres, cuatro pantallas. Pero, obviamente, luego cuando introducimos más funcionalidades según nuestra idea o según los feedback del usuario, vamos añadiendo cosas en esta interfaz. Y poco a poco, el diseño sí mismo ya no es adecuado. Pues, aquí tenemos un ejemplo, Apple Music, porque antes, desde la primera versión de iPhone, mira, Apple otra vez, lo siento, los fanboys de Android, pues, aguanta. Pues, eso, antiguamente, desde iOS, iPhone o iOS 1 hasta iOS 8, pues, la aplicación de música siempre es así, es muy lógica. Tienes álbum, tienes playlist, que desde álbum puedes llegar a cada canción. Tiene jerarquía, está muy obvio, todo está muy bien organizado. Pero, como Apple ha decidido, bueno, ha decidido ganar dinero, ha decidido copiar a Spotify, pues, ha lanzado Apple Music en iOS 9. Y, claro, como quiere dar más atención a las nuevas funcionalidades de Apple Music posibles, pues, las cinco pestañas de esta aplicación, cuatro de ellos, son funcionalidades de Apple Music. Y, la música del usuario, que lo que escucha a diaria, pues, se ha ocultado en este botón en la esquina y no se encuentra. Y, se ha recibido muchísima queja cuando lanzaba Apple Music. Pues, eso, un año después, con iOS 10, han revertido a un diseño con más jerarquía, enfocado más en la librería del usuario sí mismo. Y, otra vez, los playlists, los álbums, las cosas que ha guardado el usuario, se ha hecho más accesible. Y, mientras, también han cambiado un poco el diseño visual para que llegue con más jerarquía, más contraste con el título y el contenido. Pues, eso es lo que hablamos de que, puede ser que antes teníamos un diseño. Hemos introducido una pieza de feature tan grande y, inmediatamente, hemos destrozado este diseño viejo y hay que reemplazarlo. Eso es caso uno. Y, caso dos, bueno, pensáis que los programadores, especialmente algunos de PHP, hacen ñapas. Pues, nosotros también, nosotros como diseñadores también, somos humanos y siempre tenemos el momento pago, hacer ñapas. Pues, a veces hacemos ñapas en la interfaz porque un diseño que ya existe tiene conflicto con una nueva funcionalidad o un nuevo diseño, pero quieres empujar ese diseño de alguna forma, lo fuerzas. Pues, un ejemplo, mira, tomo las cosas de Android como ejemplo malo también. Así que, para ser un poco más justo, cuando se introducía el material design en Android, está muy guay porque, por fin, Android tiene un lenguaje de diseño unificado para toda la plataforma y es muy consistente, visualmente muy estético, pero hay un problema. Al principio, los primeros dos años de material design, no hay tantas aplicaciones grandes que han adoptado a este nuevo lenguaje de diseño. Sobre todo, en la barra de pestañas de abajo, en contra, en el drawer, en el menú de hamburguesa, porque lo que recomendaba Google oficialmente era usar el drawer, pero hay aplicaciones que han intentado este diseño y luego han decidido revertir al diseño que es básicamente una réplica de la versión iOS. ¿Por qué es eso? Porque es menos visible, porque está ocultado en el menú y cuando, desde el punto de vista del desarrollador, cuando quiero introducir una nueva funcionalidad, está ocultado. No es una cosa que llama mucha atención a mis usuarios. Pero, claro, ¿por qué Google, aunque así he hablado tantas desventajas de usar el menú de hamburguesa en contra de este, este, para de pestañas? ¿Por qué se recomendaba eso? Es porque en ese momento, claro, Android tiene la navegación de los tres botones abajo, entonces visualmente tienes muchísimos controles abajo y es un poco caótico y es más fácil tocar las opciones incorrectas, pues es eso. Pero realmente, claro, no es una cosa que se puede solucionar desde el nivel de cada app, sino el sistema operativo sí mismo. Entonces vemos que en los últimos dos años están experimentando nuevas navegaciones para el sistema de Android en general, con más gestos, para solucionar este problema y que todo el mundo estamos contentos conforme con la pestaña que nos gusta. Y pues eso, una tercera causa del problema, es que a veces damos mucha prisa, porque igual, bueno, ya sabes que los diseñadores somos como gatos y peleamos a veces, es que no siempre estamos de acuerdo y a veces es que viene un nuevo diseñador y no está muy de acuerdo con un diseñador antes. O por ejemplo, tú has diseñado una cosa hace cinco años y hasta que a ti mismo te aburres a añadir más cosas en este diseño, pues digo, ah, necesitamos un refresh, necesitamos algo nuevo, algo más bonito y damos mucha prisa. Y un ejemplo es esto, ¿os acordáis de este rediseño de Uber que ha durado muy poco? Pues eso, en ese momento, en su introducción, ha dicho, bueno, está muy bien, somos una empresa internacional que integramos muy bien con la cultura local, hasta que cada ciudad con servicio de Uber tiene una pantalla de inicio separado, tiene un pattern especialmente diseñado para ellos. Pues, ¿os acordáis? En esta aplicación, en su época, tiene esta animación que está ahí enseñando un pattern. Pues justo es eso, justo es lo que es el ego del diseñador, justo es lo que le parece que, ah, bueno, he introducido algo que es especializado para el mercado, algo cultural en mi aplicación. Pero al usuario es como, ah, ahora antes veo el logo y ya estoy en el mapa, y ahora lanza más lento esa aplicación, ¿qué está pasando? Yo sé que mi móvil está bien, pero es un iPhone. Pues eso, que entonces, claro, la gente justo en esa época ha aparecido como varios competidores de Uber y la gente empieza a probar otras alternativas. Y dentro de poco han vuelto a un diseño más simplista, más rápida. Y por fin, es una cosa, igual no pensamos tanto, porque igual no es el problema del flujo de diseño en sí, sino el diseñador simplemente cuando entras a la empresa, igual te ha comprado el portátil con la pantalla mejor, con todo lo mejor para que puedes ajustar tu diseño bien. Pero eso, que como un diseñador, igual tu portátil, ese es lo que quiero comprar, pero todavía no he comprado, resolución de tres mil y pico por mil novecientos veinte, y todo color muy guay, muy brillante. Pero mira, ese es realmente el tipo de portátil que se vende más, o la mayoría de la gente de empresa o en casa, ellos compran esto, que igual cuesta como trescientos, cuatrocientos euros en Amazon, pues mira, es que el color no es tan bueno, la resolución es más o menos solo el tercio que lo que tienes en tu portátil. Entonces puede ser que, ah, he probado en mi pantalla, funciona todo guay, muy guay, y luego has enseñado esto a todos tus compañeros, o a tu jefe, y les parece, ah, este diseño ha probado bien, adelante, y luego el usuario lo usa y, eh, me faltan dos controles a la derecha, o este botón es un botón de, a lo mejor, violeta oscuro, pero resulta que como la pantalla de este portátil es tan malo, sale como gris, y eso es un botón o un botón deshabilitado, pues nadie clica en estos botones. Son fenómenos muy interesantes, pero no se suele considerar, porque claro, como diseñador, estamos hablando de, bueno, tipografía, que diseño, ah, como pixel, pixel to pixel, todo, todo como muy exacto, pero justo en la pantalla del usuario no es así. Pues ya hemos identificado los potenciales causas, pues tenemos que darle unas soluciones. Pues estos que tenemos como las cuatro causas que hemos hecho un resumen previamente, pues primero lo de la acumulación de nuevas funcionalidades, hacer el diseño actual inadecuado, pues la solución es muy fácil. Igual tienes que reorganizar, reorganizar lógicamente tus funcionalidades, y rediseñar tu flujo de navegación, y mientras también cuando estás en el puesto de UX o de estrategia de diseño, es importante, a veces hay que dar este paso de matar features que no están muy popular para dar el camino a cosas más importantes. Y el segundo problema, pues la ñapa de interfaz para solucionar un conflicto de funcionalidades, pues hay que revisar la navegación como ha hecho Google con Android, o igual en una escala más pequeño, pues hay que refactorizar conflictos. ¿Qué significa eso? Pues intenta encontrar las cosas en común entre las funcionalidades y categorizarlo. Pues el tercero, demasiado prisa de diseñador para introducir un diseño nuevo, mucho ego de diseñador a sí mismo. Pues eso obviamente, a veces hasta que enseñamos nuestro diseño al usuario, no sabemos si hemos tomado una decisión correcta o no, porque cada decisión de diseño necesita mucho apoyo de analítica, de datos detrás. Ya, no siempre tenemos esta condición. Bueno, pues hay muchas formas. Podemos introducir A-B Testing, podemos añadir un public beta en alguna versión de tus funcionalidades, o simplemente cuando te sientes que una iniciativa de rediseño es súper grande, separarlo en unos pequeños, por ejemplo, algunos introducen las funcionalidades nuevas, otras reorganizar la estructura de tu interfaz, pero con el diseño antiguo, y otro para cambiar la apariencia. Hacerlo paso a paso, así que la gente poco a poco va a acostumbrizarse. Y por el último, diseñador tiene un portátil demasiado fancy. Eso es súper fácil, comprar un PC de mierda para probar cosas. Y claro, hemos hablado todas las cosas de causa, de potencial soluciones de estos problemas, pero vamos a llegar a un tema más concreto. Es como en nuestro proyecto, cómo identificamos si realmente cuando nuestro interfaz es bonito, nuestra experiencia está bien o no, tenemos que hacer un diagnóstico en cinco minutos, ¿no? Pues eso, introduciendo penalización con dos CSS. Bueno, eso es una broma que siempre hago con mis compañeros, de que cuando peleamos voy a poner este CSS. ¿Seguro que sabes de CSS? Pues básicamente lo que hace es hacer todas las cosas más feas posible. Volvemos a lo básico, volvemos a los enlaces azul con una raya abajo, usamos Comic Sans en todo y hay que poner Importance en todo, como la forma más fea de introducir un CSS. Lo mejor posible es que tú como diseñador lo ves y da rabia y tú vomitas como este gato. Pero, por ejemplo, hay una extensión de Chrome de User CSS que puedo pegar estas líneas de CSS para poner encima de algunas páginas web para ver si mi diagnóstico funciona bien. Pues, otra vez, Apple. Que he usado mis CSS en Apple. Aunque ahora está como súper fea, pero si os fijáis, todavía puedo identificar cuáles son los títulos y cuáles son las secciones y en cada sección tengo, al fin de la sección, tengo un enlace para llevar en algún sitio. También tengo un ejemplo malo, pero ¿pensáis que es renfe, no? ¿Pensáis que...? Pues, no, así soy yo. Unpredictable. Pues, eso es que en España, además, también tenemos otras cosas que son malamente hechas. Por ejemplo, esta es la página web de Banco Santander y he tintado todos los botones en magenta y enlaces en azul. Si os fijáis, estos diseños de arriba son todos, parecen iguales de diseño, pero algunos son botones, otros son enlaces. Y hasta que en esta esquina hay un botón ahí sin tener ninguna posibilidad. Y luego, también las cosas ya ahora parecen súper pequeños. ¿Puedo encontrar dónde puedo bloquear para ver cuánto dinero me queda después de comprar tantas cosas de Apple? Pues, muy difícil. Eso es decir, es como... Bueno, su UI igual tampoco es tan bonito. Era aceptable, pero después de poner penalización.css, no es muy aceptable. Pues, así vamos terminando mi charla. Pero antes de terminar, pues, quiero hacer unos anuncios. Anuncio en uno. Como he dicho, que soy Product Manager y UX Designer en Stausage. Y en Stausage hacemos cosas con datos para la industria de moda. Entonces, si os interesa trabajar conmigo o que no os convence mi charla y queréis pelear conmigo, pues, bienvenidos a escanear este código QR y bienvenidos a solicitar los puestos que tenemos abiertos o, claro, me encantaría trabajar con más gente. Segundo anuncio. Yo tengo otra charla mañana que es totalmente otro tema. Es como no tiene nada que ver con mi vida profesional, pero como diseñador también tengo curiosidad de un diseño de un sentido más amplio. Mañana voy a hacer una charla de las cárceles panópticos. Pues, ¿sabéis qué es cárcel panóptico? ¿Quién lo sabe? Levanta la mano. Pues, mira, no mucha gente lo sabe, pero mañana si venís, lo vais a saber. Y último anuncio, pues, redes sociales. Estáis muy bienvenidos a seguir mi Twitter, aunque me quejo mucho de cosas de Apple o no Apple. Y también tengo Instagram, pero como en Instagram no estuvo foto de mí mismo, si os parece que soy guapo, pues mi foto aparece más en la Instagram de mi amiga Jimena. Así que sígueme, sígueme. Y así es todo. Muchas gracias. Gracias.